Intendencia de Policía ejecuta operativos de control a bebidas alcohólicas. Además, advierte a la ciudadanía sobre la necesidad de comprar estas bebidas en lugares seguros para prevenir perjuicios a la salud con alcohol adulterado. Cifras del INEC revelan que 900 mil personas en el Ecuador consumen alcohol. La encuesta fue realizada a personas mayores de 12 años, quienes mencionaron a la cerveza, el vino y las bebidas destiladas como las más usuales. Referente a la intoxicación y muerte de una joven por la ingesta de alcohol adulterado en el Carmen, la Intendencia de Santo Domingo ha iniciado una serie de operativos para controlar el expendio de bebidas alcohólicas. Esta noticia lamentable, suscitada en el Carmen, efectivamente nosotros hemos tomado las precauciones incluso para realizar operativos preventivos en Vallehermoso, por ejemplo, donde están haciéndose las celebraciones, se han dispuesto a realizar los operativos de control a fin de verificar que no vayan las personas a lugares en donde no tienen el permiso de funcionamiento. De igual manera, el Intendente recomienda a los consumidores de estas bebidas percatarse de que los lugares donde las adquieren sean confiables. Los permisos de funcionamiento que otorgamos lo hacemos de una manera seria y responsable, de tal manera de que cumplan incluso con los permisos de funcionamiento de la Dirección de Provincial de Salud, que también son los encargados de hacer el control respectivo. En caso de que usted conozca de algún establecimiento o persona que expenda bebidas alcohólicas sin registro sanitario o permisos de la Intendencia, denúncelo a esta institución.